El güerito de la palma A los envidiosos que no dejan de joder Que el agarre el fácil que yo nunca me ensucié De que les platico que a la escuela yo falté para comer Nunca he sido un santo ni tan diablo como creen Dependiendo el sapo las pedradas que tiré No escondí la mano ni tampoco me tembló cuando ayude A la baja surbo y me pierdo para ir a descansar Tengo un canam flacoso, un mariquito y un avís Se emparrastran y no presumo de la verdad Ya tumbé el cerro yo se los tumbo, no más hablan por hablar Tengo mi conciencia muy tranquila y los pies en donde van A suerte en mi vida para mi cama por opción Y a mi de su vida el camino me tocó No me estoy quejando simplemente aquí las cosas como son Una gran familia una gran familia Una gran familia una esposa sin igual Un trío de princesas que completan mi linea Y rancho la envidia y la palma son mi orgullo material A la baja surbo y me pierdo para ir a descansar Tengo un canam flacoso, un mariquito y un avís Se emparrastran y no presumo de la verdad Una gran familia una esposa sin igual Un trío de princesas que completan mi linea Y rancho la envidia y la palma son mi orgullo material A la baja surbo y me pierdo para ir a descansar Tengo un canam flacoso, un mariquito y un avís Se emparrastran y no presumo de la verdad Y a tumba el cerro yo se los tumbo Nomás hablan por hablar Por los árboles ando en la tía Por la palma en el que os sal Y a tumba el cerro yo se los tumbo